Cambu, felicitaciones por el partido de hoy, una vez más vistiéndolo a la vista de capitán ante la ausencia del chino. Sí, muchas gracias. Gracias a Dios, hoy día la cosa nos salió muy bien. Sabemos los problemas que el BOE está pasando, ¿no? Nos quitamos cuatro puntos la semana pasada. Esta semana fue una semana muy complicada, muy difícil para nosotros. Gracias a Dios, hoy día ganamos el partido local. Te vemos con el labio golpeado. ¿Qué pasó? Sí, me golpeó el chico, no saltó, pero me dio una puñada acá. Pero todo pasa en el fútbol, ¿no? ¿Cómo asume la capitanía del equipo rosado? Muy tranquilo porque no está Chino Guamán, que el primer capitán yo soy el segundo. Cuando no está Chino yo sumo a la capitanía, nada más. ¿Se le viene a BOE semana de trabajo o un partido duro allá en el Cusco? Sí, con toda la confianza que tenemos en el grupo. Sabemos que hace dos semanas pasadas que empatamos de visita. Entonces el equipo está bien parado, ¿no? Que vamos a salir con todo esta semana para ganar en Cusco, ¿no? Buenas vibras y vamos, boys. Muchas gracias, vamos, boys.